¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Y esto es el sabor de la 503 Con amor Te viste entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico 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 Gracias por ver el video.